ay 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 muchachos sabía yo que no todo podía ser bueno en NBA 2K24 hasta ahora han venido con bomba tras bomba tras bomba positiva pero nos acaba de llegar una bomba negativa que es devastadora tenemos que hablar de este tema vamos a reaccionar al nuevo sistema de pase de temporada en NBA 2K24 vamos a ver exactamente de qué se trata porque parece que va a ser pay to win lamentablemente y también vamos a mirar la reacción de muchos de los grandes creadores de contenido de nuestra comunidad hispana en twitter sobre esto así que sin perder más tiempo vamos al tema y miren muchachos hoy ni gameplay les voy a poner vamos a enfocarnos en esto les tengo acá en el medio lo que es la página oficial de 2K donde vamos a mirar el pase de temporada nuevo o los diferentes tiers va a tener diferentes niveles unos totalmente gratis eso va a estar ahí el típico pase de temporada que conocíamos y lo mejoraron pero se pusieron creativo y añadieron otros tiers con más ventajas pero vamos a entrar en eso luego vamos a ir a twitter y vamos a ver la reacción de grandes como el chris sergi ram rafa o sea mucho mucho más kirpenir por ahí para abajo sigue la lista ya van a ver en cuanto a qué piensan estos otros colegas de nuestra comunidad hispana de creación de contenidos sobre todo esto y por supuesto no olvides tú dejar tu opinión abajo en los comentarios porque esa es la que más importa la opinión de la masa ok así que miren muchachos este es el nuevo pase de temporada para nba 2k 24 un poco confuso pero voy a tratar de explicárselos lo mejor que puede lo más rápido que pueda tendremos una versión gratis que es este que está aquí en el cual vamos a tener las típicas 40 recompensas pero lo mejoraron ahora en vez de tener uno para my team y uno para mi carrera va a ser uno unido ok y cada nivel que logres te va a desbloquear algo para my team y algo para mi carrera esto está perfecto porque antes lamentablemente por ejemplo en mi carrera algunas de las recompensas eran cosas de my team que a nadie le interesa ahora las 40 recompensas te van a traer una cosa de cada una así que eso está bien está muy bien eso me gustó ahora donde entramos en problema es que ahora tienes la opción de pagar el pase de temporada por 10 dólares o euros o 20 dólares o euros y te trae unas recompensas adicionales básicamente te duplica las recompensas y un poco más ok si pagas el pase de 10 dólares en vez de en vez de tener las 40 recompensas de my team y 40 de mi carrera o sea 80 en total pues vas a tener 40 adicionales o sea 40 recompensas adicionales que no sabemos realmente si van a ser 20 de my team y 20 de mi carrera o exactamente cómo va a funcionar hay que ver quizás te van a dar a escoger si quieres que se pasa adicionar sea específico de mi carrera o específico de my team hay que ver y finalmente el de 20 dólares te da todo eso y encima de eso bueno y olvide mencionar que el de 10 dólares en adición a las 120 recompensas te van a dar cuatro adicionales que te las asignan inmediatamente y en el caso del de 20 dólares te dan cinco adicionales que te las asignan inmediatamente y te dan 10 brincos de niveles como hace call of duty como hace fortnite si no me equivoco o sea que en vez de empezar el nivel 1 empezaría el nivel 10 o 11 no sé cómo lo hagan y 15 por ciento de experiencia adicional en el pase no así que vas a subir más rápido que los demás esto no está tan mal cuando lo miramos así de simple en papel el problema es que no sabemos cuáles son esas recompensas pagas y cómo eso se pueda convertir en pay to win y dañar la experiencia por completo de un juego que ya es prácticamente pay to win un juego que promete tanto con todas las nuevas adiciones con todas las nuevas noticias del gameplay que nos han compartido con las cosas que han arreglado muchachos mi hype estaba en 9 y después de ver esto estoy preocupado estoy preocupado me ha bajado todavía estoy hype pero estoy preocupado vamos a ver si nos dan más información más adelante pero mira vamos a seguir por aquí ok acá lo que ya yo les expliqué lo dice aquí obviamente pueden ir directo a la página de nba 2k 24 en línea y ver todo esto ustedes mismos pero aquí tienen unas preguntas bien importantes respondidas cómo consigo el pase de temporada el pase de temporada puede comprarse directamente desde el menú de las recompensas ok siguiente tengo que comprar el pase pro o el pase salón de la fama para recibir recompensas hay 80 recompensas en el modo mi carrera y my team cada temporada que puedes desbloquear gratuita ves obviamente así que eso va a seguir ahí si no quiere gastar dinero adicional pero si tendrás la opción de pagar por más recompensas como gano experiencia en mi carrera la experiencia se gana a través de jugar partidos tanto en la ciudad como en el barrio obteniendo buenas puntuaciones de equipo ganando partidos y con rendimiento o sea va a ser vas a ganar experiencia solamente en línea jugar mi carrera en la nba no te va a dar experiencia para el pase ok eso no me esperaba otra cosa en my team lo mismo jugando y haciendo objetivos cuánto dura las temporadas o que las temporadas duran seis semanas igual que siempre eso no ha cambiado puedo conservar la recompensa que he reclamado después de la temporada finalice claro que si la vas a mantener lo único que no vas a mantener es el 15 por ciento adicional de experiencia puedo comprar saltos de nivel si puedes comprar saltos de niveles y si no me equivoco van a costar como dos dólares cada salto de nivel individual que quieras adquirir el pase de temporada está disponible en todas las plataformas y esto es buena noticia para los de current gen este pase de batalla va a estar disponible para play 5 play 4 todo lo todos los xbox nintendo switch y pc o que por lo menos en steam epic games no sé si ya trajo nba 2k 24 pero los team pues está en la lista puedo pasar el pase pro al pase salón de la fama si puedes brincar automáticamente de uno al otro si compro pase temporada después de alcanzar nivel 20 puedo ganar recompensas por los niveles que ya he completado la contestación a eso es si puedo comprar o ganar las recompensas de un pase de temporada de la temporada anterior no eso lo sabíamos ya puedo seguir aumentando niveles en mi pase de temporada después de que acabe la temporada no obviamente cuando termina la temporada empieza una nueva donde puedo ver las recompensas de la temporada actual las recompensas que están disponibles de cada temporada pueden consultarse dentro del juego al entrar al menú de las recompensas o se sabía dónde puedo comprar comprobar mi progreso de temporada igualmente en el menú de temporada vas a poder ver eso que así que déjenme saber muchachos mi preocupación es la siguiente antes de pasar a las reacciones de la comunidad mi preocupación es la siguiente aquí todo esto está bonito si todas las recompensas adicionales son estéticas y bici por ejemplo si comprarle el de 9.99 que dentro de esas recompensas adicionales haya ropa cosas estéticas quizás 15 y cositas así pero que también te den bici que sea el equivalente de 10 dólares para atrás no así que es como hace con los duty que tú compras el pase de 20 dólares pero si no gastas los cut points y los que vas ganando a través de esos niveles básicamente es lo mismo que gastaste así que recuperas la inversión si es así está bien el problema es número uno que no den bici en esta recompensa o sea que no tengas la oportunidad de de recuperar esa inversión igual con el de 20 dólares pero lo más que me preocupa ni siquiera es eso lo más que me preocupa es que no hayan recompensas pay to win ahí adentro por ejemplo que las insignias adicionales estén ahí o alguna otra cosa como atributos adicionales o accesorios que te den boost pueden haber tantas cosas ahí que conviertan el juego más pay to win de lo que ya es y no sabemos ok miren vamos a dar la oportunidad vamos a esperar a ver qué pasa pero seamos seamos sinceros ustedes saben que yo digo lo bueno y digo lo malo sabemos que 2k hermano sabemos los precios del bici de los jugadores etcétera hay que ver qué va a pasar ahora si lo hacen así y están cobrándonos adicional por estas temporadas premium y le bajan el precio a subir el jugador al costo de los atributos pues mira se balancea yo ahí no van a escuchar ni una queja de mí si se balancea pero si tras que me va a costar 100 dólares encima del costo del juego subir una build al máximo con todas sus animaciones y todo eso encima de eso voy a gastar 10 o 20 dólares cada temporada para accesar estas recompensas adicionales especialmente si son recompensas que alteran el juego y te dan ventaja como insignias muchachos me van a votar de los next maker porque el rand más grande a la historia lo van a ver en este canal si eso llega a pasar pero vamos vamos a respirar vamos a dar dos pasos atrás y vamos a esperar a ver cuando cuando tengamos más información o cuando salga el juego y veamos realmente que va a estar dentro de esos pases pagos ok vamos vamos acá vamos a la reacción de la comunidad miren le voy a dar f5 por si acaso hay algún comentario nuevo que no haya visto pero hay par de cositas y obviamente también aquí a muchos de los claros de contenido porque quería ver su opinión ok así que vamos a entrar a ese comentario tenemos al gran rafael tgr grande mi gran amigo dice todo lo que sea pagar para ahorrar trabajo no estoy de acuerdo al final es un modelo más de negocio que no comparto totalmente totalmente en respeto con la opinión de rafa yo no tengo problema yo como le dije aquí estoy parcialmente de acuerdo no tengo problema con que sea que pagues para economizar tiempo siempre y cuando no sea pay to win que es lo que le acabo de compartir ok acá tenemos a cuentin diciendo haber vuelvo de antes que puedo llegar el día uno del season y pagar y llegar al nivel 40 esto no tiene sentido mundo capitalista que podemos que puedo decirle muchacho vuelvo y digo siempre y cuando no afecte el juego no sea una ventaja no tengo problema ok acá lo había repetido lo mismo y va 15 problemas que no es solamente persona afecta a toda la gente que lo haga o que no y se ve obligada a ello es muy cierto para que puedas competir obviamente pues básicamente es como que te obliga no vamos a ver si a la siguiente persona tenemos a tiga por aquí pero no ven hacer giramos de girar nos dice no me parece mal si eso significa que bajan los precios de las vc o del costo de subir al máximo de un jugador cosa que no tiene pinta muy muy cierto 100% de acuerdo y es lo que acabo de mencionar si de alguna manera el costo del season para se balancea con que hayan bajado el costo de subir atributos que sea una manera de que ellos haya dicho ok vamos a bajar el costo de los jugadores pero vamos a recuperar entonces con los pases de temporada mira está bien no no me gusta mucho pero se lo acepto en la realidad la realidad tener el día un negocio tienen que hacer dinero yo no veo cómo van a dar para atrás en el tiempo a bajar los costos pero pueden acomodar esto dentro de los costos vamos a ver acá tiga nos dice realmente quiero ver cómo funciona si son recompensas que no afectan a la mejora de tu jugador pudiendo generar desventaja con el resto me parece bien muy bien o sea no lo pudo resumir mejor a tiga acá en twitter muy grande o sea perfecto resumen de 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 cómo debe ser no franchi franchi dice hay mi dinero y yo le digo hay miguel y tenemos el grande de el crisis dice es muy fortnite lo cual les ha funcionado siempre bien y en vea que no llega a tiempo al nivel máximo puede pagar y subir lo malo es que llegará el típico que suelta la pasta desde el día uno y tiene todo va a pasar eso va a pasar muy cierto muy cierto lo que dice el grande de el crisis así que gracias por eso bro tenemos acá a mario bueno tenemos muchos comentarios obviamente pero estoy tratando enfocarme en creaciones de contenidos de la comunidad a esta lexa molestando ok seguimos por aquí vamos a ver si tenemos me faltaba alguien no está mario yo creo que lo brinque mario 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 teníamos a mario teníamos el king edward por ahí también a míralo aquí si el season pass trae vcs como para comprar el siguiente o más está bien si no no lo veo perfecto mano eso es otra cosa que yo mencioné si si mira la call of duty si nos traen eso pues pues vale la pena no entonces teníamos me faltó donde está aquí a king edward mira los que tenemos aquí en edward tenemos a la página de nba 2k españa dice para mí sin saber cómo serán las 80 recompensas free my team y carrera es un arma de doble filo muy cierto si las recompensas free serán mejores que las de estos últimos años sería una w pero huele a que las recompensas buenas serán las de pago y las free irán por la misma línea de siempre ojalá me equivoque porque esta semana la verdad que todas las noticias han sido positivas gran resumen bro o sea no lo pudo decir mejor muy muy cierto lo que acaba de decir la página de 2k españa y y quiero aclarar por si acaso esto no es una página oficial de tu que la página oficial de 2k españa lamentablemente la disolvieron pero está esta página básicamente a como que retomado las riendas creo pero estoy especulando aquí lo que pensé al ver la imagen por primera vez lo voy a resumir en un emoji el king edward muchachos de aquí de youtube pero como todo falta ver cómo lo implementan y qué tan buenas o rotas sean esas recompensas exacto o sea yo creo que el sentimiento bastante generalmente común entre todos storman dice yo siempre busqué aquí en youtube también yo siempre buscándole lo complejo y lo fácil a las cosas mira fácilmente esto es bueno que tengamos dos sistemas de reputación marxamos uno ya sea el rep o el season y tenemos otro sistema para grind perfecto complejamente me preocupa que tengamos la oportunidad de pagar yo creo exacto esa es una preocupación que tenemos todos y finalmente tenemos acá a claudia que dice en cuanto han dado la opción de pagar la han cagado pero bien bueno ahí lo tienen muchachos miren me gustó hacer esto de pedirle la opinión a otros grandes de nuestra comunidad que de seguro la mayoría de ustedes los conocen y si no pues aquí tienen una oportunidad de expander a las personas que siguen dentro de nuestra comunidad que les pueden traer muy muchos de ellos son youtubers pero también streamers etcétera así que los pueden buscar en todas las plataformas pero ya los viste como se llaman en twitter déjenme saber muchachos su opinión sobre esto está un poco preocupante pero mira voy a mantener las manos arriba en pendencia a ver qué sucede simplemente no podemos ignorar que nos han dado muchas buenas noticias y que esta es la primera noticia no tan buena depende cómo sea implementada pero a lo mejor nos sorprende vamos a ver no quiero perder la esperanza ok déjenme saber en los comentarios su opinión y asegúrese de ver este vídeo que les dejo por acá si no lo han visto ya y si fue su primera vez aquí consiguieron algún tipo de valor información o entretenimiento en este vídeo humildemente les pido que se suscriban desde laica al vídeo compartan el vídeo nunca sabe a quién por ahí formar hasta el próximo y muchas gracias a todos los grandes que comentaron en twitter lo quiero muchachos